Hola, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que YouTube te indique cada que suba video. Si es así y te gustó el video, te invito a que me dejes un like. Chavalada, buenas tardes. Aquí nos andamos reportando. Un poco tarde. ¿Cómo vas a reír tú? ¿Te vas a reír Javi? ¿Cuál es el que te contó el chiste? Es para que esperen mañana, si Dios quiere, próximo video por mi canal. Si Dios quiere, ¿tú también mañana subes el video? No, yo subí hoy en la noche. ¿A qué no subiste? Por esto lo puedo subir. Ah, pues no me di cuenta porque anduve un poco ocupado y tú te diste cuenta de lo demás. Pero quiero desearle una bonita... Bonita noche para todos, que descanse y aquí andamos a orden. ¿Hablar conmigo, burdo? Que me dijiste hace rato que querías hablar conmigo. Pues hay unas cosas ahí, de que por Jaimico que hay que darle para afuera, la gente viene enfagoso y la anda cagando siempre. ¿Por qué? Pues sí se ha portado mal, la neta. Sí se ha portado mal, lo sé y lo... ¿Lo aceptas? Y lo acepto, la neta. La neta, Jaimico, se ha portado mal estos días. Le dije al hurtado que le encargaba que la semana se la pagara bien mocha y se la dio completa. Entonces lo voy a castigar con el hurtado. Estoy pensando que va a hacerlo. A poco si lo vas a ver para afuera. No, con el gordo no vas a hablar, amigo. Que la plática que quería hacer el patrón es esta plática, güey. Mire, y el gordo también sabe qué anda haciendo, ya. ¿Qué anda haciendo? Ey, ey. Le voy a decir qué anda haciendo, ya. A ver, dime. Se levanta tarde, no llega temprano, ni nada de eso. Cuando usted lo ocupa, tiene que marcarle uno para que se levante, güey. Mentira, cuando el patrón me ocupa esto. Yo le marco, yo le marco. Ahí está, ahí está. Pero... Sí, que te he comprado un mandil porque vas a empezar a chambear aquí en el hurtado, güey. De mesero. ¿Y de cuánto va a ser la paga de la semana? Te voy a pagar 50 pesos diarios, güey. No, te voy a pagar, hijo. No, pues... Ah, ¿qué prefieres? ¿No chambear o qué vas a hacer? Yo quiero que me pagues 500 pesos diarios. Estás bien pendejo. ¿Eh? Estás bien loco. ¿Me va a dar, hermano? No, te voy a pagar 50 pesos diarios, si no te voy a sacar sin chamba. ¿Qué prefieres? Sí, esta chamba la tengo bien segura. Nunca la pierdo. No creo. Ay, ahorita vas para fuerte. Este mensaje se lo voy a mandar al patrón. Es una nota de voz. Es un gato. Él se siente bien seguro. Aquí le voy a mandar la nota de voz al patrón, loco. Eh, no sé chuparrizo. Cállate. Aquí le voy a decir al patrón. Digo chuparrizo aparte. Digo chuparrizo. Adiós, pinche idiota.